El turismo está de moda. Los lentes. Tu vista es 2020. ¿Sabes a quién se le ocurrió o cuándo surgió la genial idea de optimizarle la visión a las personas que tienen alguna afección de este tipo? La filosofía, la ciencia y el arte se vieron revolucionados con la invención de los espejuelos, que han sido el avance más importante para la humanidad en los últimos 200 años. La referencia histórica más antigua del aumento de la vista se remonta a los jeroglíficos egipcios del siglo V a.C., los cuales representaban lentes simples de vidrio. Seneca, un filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moral y quien fuera tutor del entonces emperador Nerón de esta La Ciudad Eterna, fue el responsable de dejar el registro escrito más antiguo de las mejoras de la vista y data del siglo I d.C. Nerón también dijo haber visto los juegos de los gladiadores usando una esmeralda como lente correctora. Los primeros espejuelos como tales se crearon entre 1270 y 1290 en Murano, Italia. Las primeras gafas fabricadas allí se utilizaron para tratar la presbicia y consistían en una lente esmerilada convexa. Las fórmulas para crear ese vidrio mágico por parte de los cristalleri de Murano era todo un secreto de estado. De hecho, a los vidrieros se les tenía prohibido salir de la isla, pudiendo ser condenado a muerte que infringiese dicha norma. Por otra parte, la invención de las gafas se les atribuye a dos monjes franciscanos, Alejandro de la Espina y Roger Bacon, ya que fueron estos quienes hacia la mitad del siglo XIII comunicaron el secreto de la fabricación de los lentes. En el transcurso del siglo XIII, el cristal de Murano, fabricado de manera artesanal en esa isla de la laguna de Venecia al noreste de Italia, seguía siendo el único vidrio dúctil que se necesitaba para crear los anteojos. Un siglo más tarde, crearían las lentes cóncavas para corregir la miopía. El científico estadounidense Benjamin Franklin vivía batallando con dos espejuelos de distinta graduación, unos para ver de cerca y otros para ver de lejos. A este polímata es a quien se le atribuye la invención de los lentes bifocales. Los anteojos iban sobre la nariz, justo en el tabique. Con el paso de los años, los vidrieros sustituyeron el eje de las gafas remachadas por un arco y las monturas de madera por plomo. El resultado constituyó otro paso importante en la evolución de las ayudas visuales, unas gafas con patillas, muy parecidas a las que conocemos hoy en día. A partir del siglo XVI, para la realización de las patillas se utilizaban materiales muy diversos, como cuero, concha de tortuga, cuerno, hueso de ballena, hierro, plata y bronce. Las gafas que vemos y usamos hoy en día surgieron a principios del siglo XVIII. A partir de 1908, el grupo SAIS comenzó a desarrollar cristales para espejuelos que ayudaran al ojo en todo el campo de visión. A lo largo de los años, los anteojos han sido sometidos a numerosos cambios para ayudar a la visión correcta y pasaron de ser un elemento rudimentario solo para cubrir la necesidad de ver bien a un complemento estético y utilitario. Si los necesitas, no los dejes de usar, para que puedas ver y disfrutar las hermosas vistas que tiene para ti República Dominicana. Ahora ya lo sabes. Los lentes. Un invento tan importante como la rueda que revolucionó la forma de ver el mundo. El turismo está de moda. El turismo está de moda. Gracias por ver el video.